Buenas noches y bienvenidos a nuestro último programa de los Jueves Flamencos. Este año además acabamos de una forma especial. Ningún año habíamos estirado, habíamos llegado hasta el mes de mayo, en la última de las actuaciones de las galas del Teatro Bretón. Está con nosotros hoy uno de los grandes del baile, uno de esos nombres imprescindibles para entender la evolución de la danza flamenca, digamos que desde mediados del siglo pasado hasta ahora. Es uno de los nombres que ha hecho historia por su conocimiento, por su estilo, por su sentimiento y por todo lo que tiene detrás. Está con nosotros Eduardo Serrano, el huito. Buenas tardes. Buenas tardes. Te preguntaba hace un momento, ¿de dónde sale eso del huito? Y me ha hecho mucha gracia y quiero que nos lo cuente. Porque mi hermana es muy rubia, con los ojos azules como mi padre, ¿no? Y yo muy moreno. Entonces mi hermana, que tenía dos años y yo tenía uno, que decía, ¿qué neguito es, mamá? ¿Qué neguito es? Y dice, mi madre, sí es verdad que tiene la cara un huito. Y de ahí salió. Tu madre, tu madre que era una mujer que vendía lotería por Madrid, ¿no? Eso yo leí. Ella era lotera. Era lotera. Iba a los bancos, a las oficinas de los bancos, a sitios de gente de mucha categoría y toda la vida vendiendo lotería. Toda la vida vendiendo lotería. Qué duro, ¿eh? Qué vida más complicada, ¿no? Bueno, es que era otra forma de vida también. Y a los cuatro años empiezas a bailar en una película con Mario Cabre. ¿Eso cómo se consigue? Pues, no sé, yo no me acuerdo ahora mismo, pero me acuerdo que yo salía encima de una mesa y me ponía a bailar, daba una vuelta y me caía un sillón con una borrilla y tenía cuatro años. Luego hice también un caballero andaluz con Carmen Sevilla y Jorge Mistral. Hice Ole Torero con Luis Andrini, Brindis a Manolete. Sí, en aquella época se hacían muchas películas de flunclore. Ajá. ¿Y cómo un gitanito del rastro empieza, se introduce tan pronto? Fue mi madre. ¿Tu madre? Por amistades suyas, sí. Porque ella llevaba los extras a las películas estas. Mira, ¿y por ahí...? Y cuando hacía falta chavales jovencitos para que salieran a bailar en un momento dado, esto pues entonces, claro, me llevaba a mí. ¿A ti te gustaba, de crío? ¿Cómo tienes recuerdos? A mí me ha gustado el baile toda la vida. Y de críos ese mundo del cine tan alejado de la vida del rastro, me imagino yo, tenía que ser muy sorprendente el cambio. Hombre, para mí y para los compañeros que venían, que venían otros también, pues era una cosa para nosotros como si estuviéramos en un sitio que extrañados, porque éramos bonitos todos, nos trataban muy bien y lo pasábamos bien, muy bien. Y ahora mismo, convertido en una de las leyendas de la danza flamenca, ¿no? ¿Con qué espectáculo vienes? Dos generaciones. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues este espectáculo son dos generaciones, como bien has dicho. Se trata de dos bailadoras muy buenas, que es María Juncal y Ángela Españadero. María Juncal se ha llevado el año pasado el premio de Las Minas, el premio de Córdoba y el premio de Madrid. ¿Todo en un año? En un año. Madre mía. Y la otra es también otro fenómeno. Llevo tres guitarristas y tres cantadores y un servidor. Entonces esto se trata de hacer, son coreografías para tocar muchos palos del flamenco, del baile. Palos tradicionales, palos de la esencia del cante y del... Sí, hago una presentación que es por malagueñas, la malagueña de Chacón y de Enrique Mellizo, bailable, pero sin molestarle y sin hacer ninguna cosa nueva, sino a la letra y a bailar las dos chicas. Una hace una letra, otra a otra y luego se juntan. Y esto pues no se ha hecho nunca, es la primera vez que se hace bailable una cosa de estas, ¿no? Se baila por Segrilla, se baila por Farruca, se baila por Caracoles, se baila por Taranto, se baila por Bulería. En fin, es toda una coreografía, todo va muy seguido, muy ligado. No hay parones, sino va todo... Se está terminando un baile y ya están entrando otros. Eduardo, veo que tienes un respeto reverencial por el flamenco clásico, ¿no? Por la esencia del flamenco. ¿Cómo ves toda esta nueva generación? Porque flamenco está en una continua evolución desde siempre, ¿no? La esencia del flamenco es ir cambiándose, ir recreándose desde su momento. Hablabas de la malagueña de Chacón. Malagueña, o sea, Chacón fue considerado durante muchos años un heterodoxo y luego al final es el clasicismo puro, ¿no? Pero ¿cómo ves las nuevas generaciones de bailadores, los nuevos estilos que están dándose en el mundo del flamenco? Bueno, yo lo que creo que atrás, o sea, en mi época, salían buenos bailadores y buenas bailadoras, pero lo que tenían bueno es que cada una o cada uno tenía su personalidad, su sello. Entonces, porque ahí estaba Antonio Gade, estaba María María, estaba Farruco, Rafael el Negro, o sea, había una... éramos una panda de... Increíble. Que yo era mucho más joven que todos ellos entonces, pero como yo empecé con 14 años, con Pilar López, había más personalidad, más pureza. Ahora tienen mucha técnica, una técnica increíble en los pies, pero se despreocupan mucho de los brazos y de estar bien colocados y de girar la cabeza bonito. A mí me gustaba más la forma de bailar de antes que la que bailan ahora. ¿La expresión de los brazos y de la cabeza es tan importante? Muy importante porque es una línea de baile. Entonces tú estás haciendo una cosa y te estás acompañando de tus debidos brazos en un momento dado o tu cabeza en un momento dado. No puedes estar bailando aquí como ahora mismo casi se baila siempre. A mí hay un bailador de los nuevos que vino el año pasado a Logroño que me impresionó porque nunca había visto su danza, que era Israel Galván. Ese es un hombre de los nuevos que está buscando, porque ese sí que tiene una personalidad, ¿no? Ese sí que ha buscado un camino. Bueno, pero ese se ha buscado, se lo ha buscado, ese se ha buscado él. Su personalidad se la ha buscado él, pero a mí esa forma de bailar... No te convence. No me convence nada. Sin embargo, te gusta el Farruquito. Farruquito. Claro. Y los hermanos. Ah. Antonio Canales cuando tenía 15 años menos, también era un fenómeno. Esa gente sí, pero a mí Israel que me perdonen. Y de las guitarras, en el toque, si también... Bueno, eso ha avanzado mucho. Eso es tremendo. Eso ha avanzado mucho. Eso cualquier niño te hace lo increíble con la guitarra. Eso es lo que más ha avanzado. Y a la hora de bailar, de cuando decías que tienes 14 años y oías la sonanta de aquellos tocaores, y a los de ahora hay tanta diferencia y te pueden influir de tanta forma... No, yo les llego a mi terreno. Yo no les dejo hacer pajaritos y cosas. ¿Qué voy a decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Tocan, hacen unas falsetas, pero todo flamenco y bien en su sitio. Y todo hecho a la forma mía de bailar. Yo soy un hombre que bailo muy despacio. Entonces se acomodan a mí, claro. ¿Qué es su personalidad? ¿Bailar despacio? Es que bailar despacio es muy difícil. Como pasa en el toreo. Sí, sí. Lo más difícil. Lo más difícil del mundo. Lo más difícil. Por eso te digo que ahora los jóvenes bailan sensacionalmente bien. Pero lo que pasa es que están como está el mundo. Que te rozan y dicen ¿qué pasa contigo? Es un poco agresivo el baile que hacen ahora. Y antes era más sensibilidad, más... Había más ternura, quizás. Más ternura, más amor al baile. Es otra cosa. ¿Y el cante? ¿Qué cante te gusta? El cante se ha perdido mucho. Están algunos que cantan muy bien, pero ya el terremoto, el chocolate, Manolo Caracol, Antonio Mairena, Vallejo, toda esa gente que había... Ahora no salen. Salen de otra forma, más modernizados, porque si no, no venden un disco. Si lo hacen flamenco, en flamenco, en flamenco, el único queso. Y Camarón tampoco, porque Camarón sacaba lo del agua, lo otro, que era una cosa para el público en general. Pero yo creo que se ha perdido. Pero yo creo que se ha perdido. El cante se ha perdido mucho. Me ha encantado lo que dices de que bailas despacio, ¿no? Porque quizás también hay cosas que en la vida merecen hacerlas despacio, tomándose su tiempo, ¿no? Y además, cuando uno hace las cosas despacio, es más consciente de lo que hace, ¿no? ¿No crees, Huito, que quizás la velocidad y el ritmo apresurado de estos tiempos es un reflejo de lo que pasa en la calle, en la vida? Claro, es un reflejo justo a la nueva generación. Como está el mundo un poco agresivo en todo, pues bailan un poco agresivo.